Vamos a continuar por el cabrón, así agarra su perejita por favor Porque esto viene con el cariño inmenso de... Y vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando Vamos a bailar Un poquito más de volumen por favor El pasito de nano me queda Y va Se había pasado la tarde rumbo a todo el dormito Nos fuimos caminando rumbo a la lomita Y con comodidad nos tiramos al palco Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como suena muy tarde nos fuimos a tanto Le estoy diciendo cosas lunes por ochocientos Y con comodidad nos tiramos al palco Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como el recuerdo de aquellos días Hay cosas maravillosas que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde que no se olvidan ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? La hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos volvamos adentro, le fui diciendo cosas lo que por eso siento Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas que no te olvidan, que no te olvidan Hay cosas maravillosas como el recuerdo de aquelocía Hay cosas maravillosas que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde que te seguía Y así se baila, vamos Manaví Eva, pero con la orquesta de Guayaquil Amor es el ritmo Eso, venga porque venga Yo quiero coger, ¿dónde está la gente más alegre de Guayaquil? Eva, vamos a mover el puertecito A ver este carnaval Eva, para la gente de Bongo del Pozo De tu casita a la mía, hay mucho loca que andar De tu casita a la mía, hay mucho loca que andar Pero por una costura cualquiera va Cualquiera va De madrugada De madrugada Cualquiera va Él era medio a dormir 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 Pero sin bajar la guardia cualquiera va De madrugada Cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va Oye Así se baila Manaví Ahora mejor disfrútalo Carnaval de 17 17 Muévete, muévete, muévete De tu casita a la mía, hay mucho loca que andar De tu casita a la mía, hay mucho loca que andar Pero por una costura cualquiera va Cualquiera va De madrugada De madrugada Cualquiera va Él era medio a dormir 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 Pero sin bajar la guardia cualquiera va De madrugada De madrugada De madrugada De madrugada De madrugada De madrugada Y así se baila Esto está buenísimo Gonzalo Jaramillo ¿Con quién? Amor es el ritmo Hasta que el cuerpo aguante Sí, señor DJ Fernández de Guayaquil Se ve más Mujeres 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 Yo quiero escuchar un grito de las mujeres, ¿ok? Mujeres 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 Mujeres